Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. ¿Votaron? ¿Todos votaron? Muy bien, ¿eh? La pregunta después de cada elección es quién ganó. Ganó México, de eso que no les quepa duda. Más del 50%, eso. Entre el 51 y 52.5% de la población que podía votar, votó. Votaron a pesar de una elección marcada por la violencia. Votaron a pesar de los candidatos que parecían sacados del TV Notas. Votaron a pesar de una pandemia. Votaron a pesar de que se dedicaron a denostar al Instituto Nacional Electoral durante todo el proceso. En el 2015, o sea, en la última elección intermedia, la participación electoral fue del 47.9%. Solo 30 casillas no se pudieron instalar. Y dirán, 30 son muchas. Pero son 30 en 362.600 casillas. Digamos que si tú haces una boda, invitas solo a tus supercuates y los confirmas, el porcentaje de amigos que te faltan a la boda es mayor, ojo, y a la boda van a tomar gratis, que el número de casillas que no se abrieron. Así que si bien podemos reclamar en varias entidades que todos se declararon ganadores al mismo tiempo y que fue una elección cerrada, pero señores, o sea, no es como que ahora vayamos a tener dos gobernadores por entidad, ¿no? Así estaban entre Michoacán, Guerrero, Baja California, Sur, Baja California. Bueno, este último igual y se la dividen entre tres porque si le dicen a Jaime Bonilla, el contento se queda un ratito más. Compártenle. Ayer el INE salió a darnos los resultados del conteo rápido. Lo que el conteo rápido nos dice es que Morena se vuelve a consolidar como la principal fuerza política del país, lo que indica que al menos desde el discurso algo han hecho muy bien, pero no suficiente para tener la mayoría calificada y de hecho con menos diputados que la pasada elección. Y que los partidos chicos, especialmente Movimiento Ciudadano, se convierten en el partido que todos quieren tener. Esto los posiciona en un gran lugar rumbo al 2024, por lo que la forma en la que se desempeñen en el Congreso en los próximos tres años va a ser vital, sobre todo para saber si son un satélite del poder o de verdad la tercera opción como ellos se vendieron en campaña. Hay que mencionar que Movimiento Ciudadano le debe gran parte de sus votos a unos tenis naranjas y a su dueña. Sí, Regios, eso habla mucho de ustedes. Y el Partido Verde. ¿Qué onda con el Partido Verde? De verdad, ¿qué onda? O sea, yo no entiendo por qué hay gente que sigue votando por ellos. O sea, bien podrían llamarse el Partido Remora, pero volvieron a aplicar la misma que la pasada elección. En plena veda electoral, cuando todos tienen que andar calladitos, sus influencers se pusieron de acuerdo, ay sí, casualmente, para publicar mensajes igualitos de apoyo en su... Ay, perdón. Una disculpa a los que estén desayunando. El INE les puso un estate quieto, o sea, les pidió que bajaran los videos, que según sé de muy buena fuente, el tiro estaba en 100 mil pesitos por publicación. 100 mil pesos. Si es buena lana, pero el que monte dura toda la vida, los 100 mil pesos no, ¿eh? Vamos a ver si queda en regaño, multa o bote. ¿Bote? Es, imagínense, la pasarela de famosos en su look naranja. Ahora sí, Orange, the new black, como dicen por ahí. Pero ayer Lorenzo Córdoba nos dio muy buenas noticias mientras nos decía el resultado del conteo rápido para la Cámara de Diputados. Vean qué bonito. Encuentro solidario entre cero y seis diputaciones. Y se pone mejor. Sociales progresistas, entre cero y cero diputaciones. Fuerza por México, entre cero y cero diputaciones. No es mala onda, pero de esos ya les habíamos dicho que no los queríamos y ahí van de necios a hacer otra vez sus partidos, ya estuvo. Y de verdad, si tenemos que salir a felicitar y agradecer a alguien, no es a los partidos políticos, tampoco a sus presidentes. O sus candidatos que salieron a declararse ganadores. De verdad, sin siquiera haber contado los votos de sus cuates. Sin duda, la felicitación es para todas las personas que participaron como funcionarias de casilla y se la rifaron todo el día. Ustedes y quienes fuimos a votar son quienes hacen la elección. Abrácense, felicítense, porque fue un trabajo muy bien hecho. Y a nombre de todas las personas ciudadanas de este país, gracias. De verdad, muchas gracias. 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 Gracias.